Hola, siempre que hacemos un vídeo con explicaciones procuramos hacer luego con ejercicios, uno o varios, según lo que pidáis. Entonces ha llegado el momento de hacer ejercicios a partir del vídeo Usos del verbo HACER. Primer ejercicio. Vamos a completar los huecos con distintas formas del verbo HACER, eligiendo una de la lista sin que se repita ninguna. Entonces tenemos HACER, HACÍA, HIZO, HACEN, HARÁ y HARÉ. Como veis, distintos tiempos y personas del verbo HACER. Tenemos que verlos en cada una de las frases, cuál es el que viene bien. Por ejemplo, mi madre dice que hace, hacer, hacía, hizo, hacen, hará, haré una tarta en mi cumpleaños. ¿Cuál es el que viene mejor? Bueno, pues así con cada uno iréis quitando, con lo cual cada vez quedarán menos hasta que solo quede el último. Vamos a ver si lo hacéis bien. Mi madre dice que una tarta en mi cumpleaños. Mi madre dice que hará una tarta en mi cumpleaños. Un mono que vimos, unos gestos muy graciosos. Un mono que vimos, hacía unos gestos muy graciosos. Ayer en el circo, el payaso nos reí con ganas. Claro, nos hizo reír con ganas. En mi calle, unos obreros, un nuevo edificio. Unos obreros, ese sujeto es plural, con lo cual aquí el único plural que tenemos es HACEN. HACEN, en mi calle unos obreros, HACEN un nuevo edificio. Muy bien. Un panadero es el que hace, hacer, haré. Pues el que hace pan, claro que sí. La semana que viene, hacer una excursión con mi clase. La semana que viene, haré una excursión con mi clase. La semana que viene, haré una excursión con mi clase. Claro. Me cuesta trabajo estos ejercicios. Y bueno, solo queda uno, así que me cuesta trabajo hacer estos ejercicios. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Seguimos? Vamos. Aquí tenemos ahora HACERME tres infinitivos de HACER. HAGAS, presente subjuntivo. HACEMOS, presente indicativo. HACIENDO, gerundio. HACERME, futuro. HACERME, futuro. HACERME, pasado. HACERME, pasado. HACERME, pasado. HACERME, presente. HACERME, dos veces. El, presente. Venga, pues ahora, sabiendo esto, vamos a ver los ejercicios. Si pronto los deberes, planes. Si hacemos pronto los deberes, ¿qué? Claro, haremos planes. Está hablando en plural. Seguimos. ¿Qué hay de pie? ¿Qué haces ahí de pie? Venga, siéntate a hacerme compañía. Mi hermano, un dibujo que me ha dejado asombrada. Mi hermano ha hecho un dibujo que me ha dejado asombrada. No podemos ponerlo en presente. HACE, porque me ha dejado. Así que tenemos que concordar los tiempos. Por tanto, ha hecho un dibujo que me ha dejado asombrada. No sé este problema. ¿Me ayudas? No sé hacer este problema. ¿Me ayudas? Bien. No te, el loco. Sabes que te toca a ti la limpieza. No te hagas el loco. Sabes que te toca a ti hacer la limpieza. Bien. Este ordenador, unos ruidos muy extraños. Este ordenador hace unos ruidos muy extraños. Pasó tan rápido que no supimos qué entonces. Pasó tan rápido que no supimos qué hacer entonces. Fue el resumen cuando comprendí la explicación. Fue haciendo el resumen cuando comprendí la explicación. Claro. Este proyecto no saldrá adelante. Hace aguas por todas partes. Además de ser el último que nos queda, es el que más se adecua. Claro. Más. Vamos allá. Ahora tenemos haga, presente subjuntivo. Hacemos, presente indicativo, primera persona del plural. Hacerlo, infinitivo. Haré, futuro. Hacen, presente, tercera persona del plural. Hace, presente, tercera persona del singular. Y hará, futuro, tercera persona. Vamos a ver cuáles son los adecuados. Nos castigarán a nosotros si no... ¿Cuál es la primera persona del plural que tenemos? El único. Hacemos. Nos castigarán si no hacemos caso. Bien. El presidente, un discurso para la ceremonia. Es algo que va a pasar, ¿no? El presidente hará un discurso para la ceremonia. Muy bien. El premio será para quien... La mejor redacción. Hay que hacer una redacción y el premio será para quien haga la mejor redacción. Claro que sí. Cuando pueda, un viaje a Egipto. Cuando pueda, será más adelante, ¿no? Entonces el futuro. Haré un viaje a Egipto. Me gusta el sonido que los coches de bomberos. Me gusta el sonido que hacen los coches de bomberos. ¿Qué poeta dijo que se caminó al andar? ¿Qué poeta dijo que se hace camino al andar? Me mintió. Me obligó a hacerlo y luego no me ayudó. No hemos tenido que pensarlo porque es el único que nos quedaba, ¿verdad? Bien. Espero que os haya salido muy bien. Si no, pues lo repasáis y veréis en dónde están los fallos que habéis cometido. Y si tenéis cualquier duda, ya sabéis, comentad que contestaremos. Gracias. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.